Las enfermeras del Grupo de Salud del Ayuntamiento de Bilbao han venido al Instituto. Ellas han traído una dentadura muy grande. Nosotros aprenderemos a cepillarnos los dientes. Ellas nos dan un cepillo de dientes. Cada uno de nosotros cepillamos los dientes. Nosotros movemos el cepillo de arriba a abajo. Movemos el cepillo por delante y por detrás de los grandes dientes y muelas. Nosotros hemos aprendido a cepillar los dientes en el gran molde. Ahora. 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 Ahora.